La Asociación de Municipios y la UFPS Ocaña firmaron un importante convenio de cooperación interinstitucional. En la Sala de Juntas de la Dirección se llevó a cabo la reunión entre el Magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz, Director de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el Ingeniero Emiro Cañizares Plata, Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, a sus municipios para establecer los objetivos de trabajo entre las dos instituciones. La reunión permitió la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, mediante la cual se acuerdan como líneas generales de cooperación, sin perjuicio de incluir otras nuevas según el avance de la cooperación, las siguientes. Realización de actividades de pasantías con estudiantes de últimos semestres académicos. Cooperación en procesos de investigación para la realización de trabajos de grado. Acuerdo para la gestión, formulación y ejecución de proyectos regionales. Capacitación y asesorías a personal vinculado a la Asociación de Municipios. Implementación del Centro de Consultoría Contable y Financiero para los municipios de la región del Catatumbo. Para nosotros es muy importante que este convenio sea firmado con la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, porque es la institución de educación superior de mayor presencia que tiene, con mayor oferta de programas académicos. Inclusive, este es un programa que no solamente se podría quedar, este convenio, perdón, en las actividades que he mencionado. La idea es que se abra toda una discusión con los señores alcaldes, por ejemplo, frente a acceso a la educación superior. ¿Por qué no pensar en los convenios que nos permitan que muchos de los jóvenes de institutos agrícolas o de colegios que existen en la región puedan acceder mucho más fácil a nuestra universidad, a las diferentes carreras? Para el director de la UFPS Ocaña, este convenio es de gran importancia porque permitirá armonizar el trabajo entre dos instituciones de gran trascendencia para el desarrollo de la región. Yo creo que este es un convenio que fortalece ambas instituciones. De toda manera, la universidad viene haciendo una presencia regional, pero a través de esta institución, como es la Asociación de Municipios, esta intervención se va a hacer más puntual. Es decir, vamos a poder tener de primera mano las necesidades de la región, hacer una presencia más efectiva en todos los municipios y empezar a trabajar con la problemática en el sector que la asociación determine, de manera que de forma integral con la comunidad regional podamos sensibilizar más nuestra academia. Las metas trazadas entre las dos instituciones permitirán una mayor participación a nivel regional y nacional y por ende mayor impacto en la región de influencia. De esta manera, no solo se fortalecerá la investigación y demás aspectos acordados mediante el convenio, sino también el trabajo con las comunidades, lo que genera mayores oportunidades de desarrollo.